muy buenas noches a todos bienvenidos yo sé que algo tarde pero nunca voy a cancelar así que bienvenidos a todos de verdad que estos son de más nervios que otra cosa dos años para lograr que esta noche se llevará a cabo dos años dos años que que marca no el estar aquí marca bastante es complicado el hecho de pensar que en este lugar he vivido también experiencias paranormales experiencias pesadas además que algo nuevo me comentan que últimamente se ha escuchado una a una mujer eso es eso es extraño pero bueno bienvenidos a todos qué bueno que están aquí qué bueno que hoy les toca ver el ritual yo tengo la historia de ese de ese pozo eh o sea yo sé por qué está ese pozo ahí y quién lo puso en todo eso y para qué lo pusieron ahí eso y qué fue lo que guardaron ahí también lo sé pero bueno no venimos a hablar de pozos venimos a hablar de balac y para ser más exactos que esta noche voy a llevar a cabo ese ritual pero no me gustaría que nadie se quede afuera así que si están en el grupo avísense ya estoy por iniciar esta noche uno de los rituales yo creo que más más pesados que me ha tocado hacer así que mientras toman asiento mientras vienen llegando se van acomodando la botana y todo lo que esta noche así que bienvenidos a todos gracias por estar aquí qué lugar y es que impone el lugar ya no hay había una ventana no hay nada hola una lucecita una lucecita diferente para todos me gustaría ver los comentarios pero no los alcanzo a ver o no me aparecen no me aparecen Yo espero que la calidad de imagen sea buena, el audio también. ¿Hola? ¿Quién vive? Yo creo que es un momento, ¿no? Ya quieren ver el ritual y yo también creo que ya es momento. Pero esta vez lo haré diferente, igual pero diferente. ¡Vamos! 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 ¡Qué nervios! ¡Uy! Tengo los nervios a flor de piel, eh. Me siento extraño. Siento como... Que no, no lo haga, compa. No lo haga. ¡Vamos! 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 No sé si recuerdan esa transmisión, en algún momento mencioné algo sobre... sobre pactar, sobre el que por qué ponía una cadena ahí y el por qué y para qué. No sé si lo recuerdan, pero... Les voy a mostrar en un momento para qué sirve cada año hacer esto, ¿ok? Eh... En un principio les he advertido que... No es para gente sensible, y lo que vean en esta transmisión, nos va a dejar como... impactados, muy impactados. ¿Ok? Que se dice que se le vuelve y se le pide el favor. Otro año más. Lo has vuelto a hacer. Otro año más. Órale. Es que es interesante. Ok. Ya me los traigo para acá. Lo que pasa es que no puedo ver los comentarios, pero lo que están viendo es algo... algo fuerte. Vamos a quitar la luz. Listo. Bueno. Te pido un favor. El siguiente. El siguiente. La parte más difícil. Ya pasó. Lo que van a ver. Lo que van a ver. Lo podría decir que es un pacto. Porque no sé si sepan que con las entidades o cosas no se juegan. No sé si lo saben. 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 Lo que van a ver. Lo que van a ver. Si pueden ver hay un remolino ya en el interior. Entonces eso significa que ha aceptado Ha aceptado el reto Ha aceptado la propuesta Ahí viene lo más difícil Les pido a todos discreción Se dice que todos los favores se paran Se dice que todo No hay nada en este mundo Tiene la parte yo creo más difícil Les pido discreción Y ya está Bale 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 Gracias por ver el video. Ahora, la parte de que hay, favor. Ahí va. Pongan atención. Habrá un momento que... No manches, eh. Necesito luz, necesito luz. En este punto hay que ponerle atención. Hagamos algo. Lo tengo, eh. En algún momento yo creo que de la historia esto me hubiera ocasionado muchos problemas. Digo, si lo hubiera hecho abierto. ¡Oh! 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 Ok, 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 ok ¡Suscríbete! 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 con este sello de este pato Acá me empieza a dar una situación que se manifieste que estés donde estés con estas notas de sangre sello de este pato con una señal que has entendido mi mensaje Build it Jang Push 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 P� Push 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué fue? ¿Escucharon eso? ¿Hola? ¿Ustedes escuchan? ¿O solo soy yo? Hay algo en el ambiente. Algo raro, eh? No sé, es como... Pues si pudieran ver... ¿Todo tranquilo? ¿Saben qué? Lo que me da miedo es que no puedo ver ninguno de sus comentarios ni nada Eso me da pena No me gusta nada Miren Bueno ¿Ya vieron que estoy sudando? Miren Está frío Estoy sudando y está frío Pero solamente por pedazos Se quemó Muchos se preguntarán para qué hice ese ritual, ¿verdad? Pero es un ritual Se lo conocen como pacto Según a quién se lo pidas cada año Es según cómo te va Te va dando No sé si me explico ¿Qué fue? ¿Qué pido con eso? Ola 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 No te pases Acabo de ver Como si Lo hubieran pasado Sacerdote No sé, algo así Yo lo vi clarito Vamos a molestar ahora al padre Sí, sí Bueno, no se molestaron Así que acompáñenme Ojalá Ojalá ustedes hayan visto Porque yo sí lo vi Justo le estaba hablando del pacto Y Ok Yo creo que Yo creo que se las Yo creo que lo merecen Así que ¿Por qué no? Me gustaría ver comentarios Pero no No sé No voy a venir No mames Bueno, acompáñenme Acompáñenme Ok Ahí voy Tengo que preparar Aquí Y los dejé entorados Pero ahí voy De verdad Me hubiera gustado Ver esos comentarios Pero Vamos Vamos Ay, me Bueno La vida es un riesgo Ay, me 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 Padrecito Ya no voy a decirle a nadie Que porque hace las cosas Pero Ay no ya La última vez que pregunté A alguien que cometió El error de acabar Con su existencia Me fue de la patada Así que ya no vuelvo A preguntar ¿Qué es eso? ¿O qué era? Un pequeño rastroncito Bueno Ustedes acompáñenme ¿Siguen conmigo? ¿O no siguen conmigo? ¿Aquí están? ¿O ya se fueron? ¿O qué onda? ¿Verdad? ¿Verdad? Yo creo que me hacen los mandados ¿Cómo ves? ¿Verdad? Tienes ¿Verdad? 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 Oh Oh Fun Fun falta no quise ver cuánto falta ok ay padrecito porque están hasta arriba o sea no lo cuestiono pero díganme usted porque están hasta arriba estoy bañado ok 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 qué cansancio es que si vieron esta impresionante vista no sé si en por cien la iglesia es demasiado legisísima ustedes qué opinan qué sudo o qué no bueno como no los veo pero no es buena idea qué es eso miren la iglesia miren la iglesia no 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 me gustaría hablar con el padre me gustaría hablar con el padre 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 está aquí conmigo no 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 hay algo raro aquí sí 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 es extraño hola ¿saben? se siente como que temblar aquí arriba se siente extraño bueno mira que él subía hasta arriba pero según la historia es aquí donde donde el padre cometió ese pecado influenciado porque se dice que todo aquel que balaco o polac Los influencia para que Terminen atentando y cometiendo ese pecado Entonces si está Si está acá en hijo Hola ¿Quién vive? 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 Más pobre en la iglesia Y ahora aquí como lo voy a hacer Esta si va a estar Pero veo donde voy a poner el teléfono No, ¡No, Man! ¡Suscríbete! ¡Ay, ay! ¡No manches! ¡Logrado! ¡Vamos, continuemos! ¡Suscríbete! Voy a cerrar el pacto, ¿ok? ¡Suscríbete! 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 Con los días van a entender algo Solo ustedes les voy a platicar después para qué y todo eso ¡Suscríbete! Con los días maravilleros ¡Noасибо! ¡Suscríbete! ¡Hir Arkano . Con el paso en algumas GBC ¡ momentáč knock-a notre casa! ¡ Bob preferive ir aynıắpasse! ¡Viva horno! ¡Suscríbete! ¿Qué? Así no viene Alberto del arco Y otra vez lo saca ¿Verdad? Les digo que a ver si no viene Alberto del arco Y lo saca otra vez Bueno, pero eso tiene un significado ¿Y en para qué? ¿En serio? No sé ustedes Tal vez para ustedes no fue de terror Pero Siento que Si alguien de ustedes pidió algo Se le va a cumplir Eso, ténganlo por seguro Se le va a cumplir ¿Me vieron? Miren, estoy sudando Y está frío ¿Me vieron? Y estoy sudando Sudando, sudando, sudando Pero yo siento que uno de ustedes pidió algo, eh Estoy seguro A mí me pidió algo Se le va a cumplir No sé No sé No sé ustedes No sé No sé En el ambiente es extraño En el campanario Voy a ir a otro Escuchen eso Baila No, yo no le pedí nada Acepto el trato Entonces Así que Padre, ¿no? ¿Se aceptó el trato? Queda toda Nos iremos dando cuenta En el transcurso de los días No, todos los que estuvieron En el video, eh Espero que no hayan Pedido nada malo Pues nadie te diremos Si pedimos o no Yo sé Pues nadie me va a decir Si pidieron algo Pero La energía De este lugar Es chismosa O sea Estoy seguro Que alguien pidió algo Por eso Les hago esta mención Por eso les comento Porque estoy seguro Que alguien pidió Estoy muy seguro Que alguien pidió algo Y es que la mente Está cargadísimo, eh Soy cargadísimo Cargadísimo Pues mucha gente Le pide Protección Mucha gente Le pide Favor A ver Yo sabía que había Alguien que me habían pedido Yo sabía que Me habían pedido Después les voy a hablar En otro video Aquí en el grupo Porque son Más de Mente abierta Y les voy a Hablarles Este Algo sobre Lo que es el pacto Y para qué es el pacto Se van a dar Una idea Más o menos Y al que había pedido Nos va a dejar saber Si le fue bien Entonces Yo creo que por ahí va Por ahí va la situación Está Algo Algo bien Entonces Disculpen si en algún momento Se sienten como Molestos Conmigo O algo Pero no O sea Cada quien Yo les muestro Lo que yo hago Lo que yo haría Normalmente Pero Obviamente Esto es bajo Mi propio Sayuce Las consecuencias Mis propias consecuencias Pero Bueno Este Este video Fue muy diferente A todos Muy muy diferente A todos Porque este Vieron Alcanzaron A ver un pacto Eso es lo que pasó Vieron un pacto Un pacto Para abrir el año Que hice De hecho es como Que me viene a peña De hecho es como Que me viene a peña De hecho es como Oye bueno Este Les iba a decir Lo que acaban de ver Es un pacto Un pacto Como Algo así Ahora te lo vas a echar De casa Que yo pide algo No digan Riqui Velázquez Les platico Porque O sea Aquí La energía Es muy 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 Sismosa Es obvio Que si Si pidieron algo Pues No voy a saber De hecho Ya lo estoy sabiendo Pero me quedo Con una Me quedo Con un buen sabor De buca Al chambuco Yo no le pegué Nada Riqui A diferencia Que no Todo O sea Cuando les cuente La historia Pues se las cuento Rápido Para que Les quiebre El cerebro Un ratito De algo Que yo sea Bueno He realizado Un pacto Era simple Yo le podía Preguntar Al diablo Algunas cosas Y él me preguntaría Atrás a mí Lo primero Que Le pregunté Fue Si existe El cielo Y existe El cielo Tan es así Que existe El cielo Como existe El infierno Fíjense Donde se lo estoy Contando En una iglesia Quería preguntar Más Pero no era mi turno Era el turno De él Y él preguntó ¿Qué se siente? ¿Qué se siente Tener miedo? Porque cuando Dios me creó Me limitó Mi capacidad Para sentir miedo Y yo todo Apresurado Por querer saber Y porque tenía Más dudas Sobre el cielo Y el infierno Todos iremos Al cielo Toda la creación Toda la creación Del Señor Irá al cielo Pues eso Eso es emocionante Toda la creación De Dios Va a ir al cielo Pues entonces Te muestras contento Alegre De que Todo el mundo Va a ir al cielo Sin excepción Pero ¿Qué tal si la historia Es distinta? Porque se dice Que No todos Van a ir al cielo Porque cometió El pecado Más Imperdonable El pecado De creerse El creerse El creador Entonces Que llevó A sus ángeles A su imagen Y su semejanza ¿No? Pero de ahí No pasaremos El filtro Exacto Porque se dice Que La creación De De Del diablo Somos nosotros Si nosotros No vamos a poder Ir Al cielo Por eso Él decidió Quedarse Con Con sus ángeles Con su creación Decidió Quedarse En la tierra ¿Te imaginas? Más historias De esas Por eso Muchas veces Me pregunta O me pregunto Yo ¿A qué soy fiel? ¿Qué es lo que Me representa? ¿Cuál es mi Creencia? ¿Por qué creer En la oscuridad? ¿Por qué caminar En la noche? Me parece tan bonito Y escuchar esos ruidos ¿Por qué caminar En la noche? ¿Saben por qué? Porque muchas veces Estuve hambre Muchas veces Estuve frío Muchas veces Estuve No tuve Donde dormir Y cosas así ¿No? Si saben Estuve en un internado Desde muy chico Estuve en Tijuana Como quien dice Rodano En varios lugares Eran internados Religiosos Y todo eso Pero lo que trato De explicarles A todos Es esto Es que No importan Tus creencias Eso no importa No importan Las creencias ¿Por qué? Al final de cuentas Yo les debo Mi lealtad A quien me quita El hambre A quien me da Un plato De comida A quien Está conmigo Eso es mi lealtad Así que sí Por un momento Cada año Como dicen ustedes Subieron escalera Parece una manda Y cada año Realizan una cosa así Es algo Algo muy bien La verdad que Siempre va a ser Un gusto para mí Estar con ustedes Y ya saben Yo contento Dice Para un panteón Estoy lejísimos De la ciudad Me encuentro En Casi en Salinas Victoria Muy O el Carmen Nuevo León Ya algo retirado Pero mañana Hay transmisión Así que no se la pierda Quedó el El pacto El ritual Y van a ver En el transcurso De los días Cómo Cómo va esto Cómo 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 Así que Les puedo decir A todos Muchas gracias Muchas gracias Y que pasen Una muy Bonita noche Las quiero Pasen Una bonita noche Nos vemos Mañana En la tradición Más Así que Bye Bye Gracias.